¡Suscríbete al canal! Por el comportamiento de los hinchas que se reencontrarán en el Clásico de Medellín Nacional, algunos decidieron cerrar sus locales comerciales. Hay que mentalizar a los pelados que no tiene que ser violencia, que no es agredir al rival. Salimos de la cancha siendo amigos y nos reunimos en la calle como amigos. Muy bueno y muy positivo volver al estadio con los primos, con la familia, con los amigos, hinchas del otro equipo. El estadio es un laboratorio de cómo está nuestro municipio de Medellín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!